La estoy mirando desde su entrada, es que esa chori como que me gustó Disimulando pero cambiamos mirada y como si nada se me pegó Le pregunté su nombre, lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama El hombre que ella siempre llama así, ese soy yo El que le chupa bien rico, ese bow yo, el que ella quiere El que más desea, con el único que chinga, a la hora que sea es que ella lo prefiere Boqui sucio, quiere que le meta duro con el prepucio Se puso en cuatro patas, quiere que no entre por donde le sale caca Abre esas patas, yo soy su hombre, ella es mi baby Yo soy su puto, ella es mi baby Cuando está sola es a mí el que llama Soy su gato favorito en la cama Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama ¿Qué pasó pana mío? La mordío, ella no te llama, eso no es problema mío Yo estoy tranquilo, ella es la que busca No es mi culpa que yo sea el que le gusta El que le da como le gusta Ella me dijo que no le gustas Por eso cuando la buscas Ella una excusa siempre busca Y cuando se queda sola Ella me textea con un hola Me pide una Coca-Cola Ella lo que quiere es bicho y bola Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Baby El negrito vos claro Ozuna Ozuna Luigi21 Plus Díselo Luya Mambo King El Boquín Sucio Soy el que le gusta Soy yo Desc owes Dejense sola Yo soy el hombre que ella llama Po-po-po-po-po-poi-po-po-po-po Conllecimiento